Hola Cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy los invito a que se queden, a que vean mi canal, me llamo ya y a que se suscriban, a que aprieten la campana arriba y a que disfruten este hermoso video. Los veo Cracks, cuídense. Hay alguien. Y tenemos alguien en el fondo, ¿ok? Creo que yo estoy listo para darle una tunda a ese tipo, ¿eh? A eso se le llama estrategia. Creo, si no es hacker y todo el tema, creo que lo puedo matar. Podría comerme esa... Esa verguita, pero no me la va a comer. Pero prefiero seguir a este tipo, no sé dónde está, ¿o qué? Ah, ya, ya lo vi. No, no me ha visto. No, no me ha visto. No me ha visto. Va a subir. Y se va a enclaustar ahí, seguro. Y se va a enclaustar ahí. qué pena qué pena su vida hermanito crack te falta todavía un poquito de proeza para poder matarme te falta un poco hermano te falta que hay que reconocerlo no me hizo nada ahora sabía que venía sabía que venía realmente sabía que venía deshacerme un poco de eso ahora yo siento que estoy bien o sea tengo casco nivel 3 tengo armadura nivel 4 la verdad que estoy bastante bien tengo 200 y tantas balas o sea me falta solamente la mochila nivel 3 es como lo único y sé dónde va a cerrar el círculo así que estoy bastante bien realmente no me puedo quejar 10 botiquines bastante bien bastante armado hermano ya por lo menos me siento más tranquilo ahora hay alguien ojo me siento más tranquilo porque al estar armado obviamente te ayuda el crack está arriba no tienes que bajarse así esta cosa es real hijo ahora no quiero que ahora el filo no creo que ahora el filo del de la del cierre de círculo porque si quedó el filo voy a recibir daño y no es la idea no ahora queda un minuto y tanto para que este tipo se mueva si es que se va a mover no sé si se va a mover realmente podría intentar matarlo y arriesgarme o simplemente seguir y ya está pero yo siempre que intenta matar a alguien no siempre pero muchas veces la pierdo o sea no la gano porque están como están metidos como ratitas a la grande le puse cuca es más difícil matarlo pues no acuérdense que estos tipos también buscan puntos pero puntos fáciles puntos fáciles realmente fáciles no puntos de no puntos difíciles no les gusta pelear si lo van a poder evitar lo van a evitar ahora el tema aquí es que esto se va a cerrar o sea el tipo tiene que salir de ahí sí o sí va a tener que correr sí o sí le gusta o no ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va acércate viejo acércate ahí va tiene que correr sí o sí sí o sí ah va a agarrar el auto eso es lo que va a hacer qué perro si tenía algo tenía algo no tenía nada hermano y luego me voy nomás gracias a dark por seguirme gracias por donar también que dark se agradece qué tal cómo estás dark qué tal buen hombre vamos a correr porque si no nos van a hacer más daño y no quiero ya al nivel 2 de de esta verga te hace más daño ahora igual no puedo curar y voy a seguir así que voy a curarme y voy a seguir y esto va a cerrar aquí va a cerrar un poco más allá libera tu mente lo importante es no quedarte tan atrás porque igual no me queda tanto de peo y hay un crack ahí ahora no me ha visto o sea no sabe que estoy acá y hay otro acá tampoco me ha visto hay dos así que no me conviene dispararle a dos o sea o aseguró uno aseguró el otro son dos ya y cómo me hiciste daño hermano si estoy detrás de la muralla no puedo argumentar nada ante esa lógica de arriba sube y y y y y y 1.13 de seguridad. Tengo demasiadas balas, creo que tengo demasiadas balas, es demasiado. Tienes mi respeto Stark. Balas tengo muchas. Bro, perdón, estuve escupado con el cole. Tranquilo Dylan, no hay problema. Voy a poder, tal vez llegue hoy día a diamante 3, si todo sale bien. Ya voy 5 muertes, no me la creo. No me la creo hombre. No hay problema, tranquilo, tranquilo Dylan, si yo sé que me sigues, así que eso es lo más importante. Lo más importante es que me sigues. Qué agradable sujeto. Voy bien, voy bien, voy bien, me siento bien. Me siento tranquilo, me suban las manos, sí, como siempre. Pero me siento tranquilo, siento que estoy sólido, estoy sólido. Están abajo estos cabrones. Los cabrones. Lo más. En la verdad. Volverte. Los cabrones. Los cabrones. Los cabrones. Los cabrones hujan. Tengo que serán ahí. Los cabrones. No sé a dónde me están disparando pero tengo que curarme porque la verdad que no tengo que dispararme. Y está pegando mucho el círculo, está pegando mucho. Quedan 3. Vamos por el diamante 3. Vamos! Vamos por eso! No existe absolutamente nada. Maté a 6 y es lo que hay. Disculpe señor. Pero que podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100%? Sí.